Y el senador de Peravia, Wilton Guerrero, dijo tener información de agentes policiales que no reportaron por lo menos 1.500 kilos de cocaína de un cargamento incautado en diciembre pasado en San Cristóbal. Guerrero instó al director de la policía, Ney Aldrin Bautista, a garantizar la seguridad de los agentes involucrados que supuestamente estarían bajo investigación. Pedimos aquí formalmente que la vida de esas personas sea garantizada por la Dirección General de la Policía porque son piezas claves que van a guiar al esclarecimiento de ese tráfico de droga que es más grande que el tráfico de droga de Quirino. El legislador tomó un turno en la sesión extraordinaria celebrada este sábado para hacer el llamado al órgano policial.